No, pues nosotros sí, este señor y yo somos vascos y vamos a hacer estos temazos de la oreja debajo. El de la rana es vasco, casi, podría serlo. Sí, ah mira que bien, muy bien, muy bien, no son dos, pues para vosotros. Soy la que he vivido, que siento para olvidar, que me recuerda de aquella chica del mar. No sé, no olvido recordar, muy bien, si me siento. Cubrí mis ojos con mis manos y luego yo mamié, que estaba ahí de pie, disimulando por mi cuerpo. Lleva la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me encuentren, que te han visto llorar. Lleva las copas del recuerdo de historias, que tus manos se pierden, no se me escucha la taja. Cuídate, aquí yo les haré, olvídate, no te recordaré. Lleva la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me encuentren, que te han visto llorar. Lleva las copas del recuerdo de historias, que tus manos se pierden, no se me escucha la taja. Lleva la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me encuentren, que te han visto llorar. Lleva la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me encuentren, 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 que tus ojos me encuentren. Lleva la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me encuentren, que tus ojos me encuentren, que tus ojos me encuentren, que tus ojos me encuentren. Lleva la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me encuentren, que tus ojos me encuentren, que tus ojos me encuentren. Lleva la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me encuentren, que tus ojos me encuentren. No te olvides que te ayudó, eres duro contigo, yo veía al Señor No te quise dejar de pasar, te mire a nosotros, no te quise nadar Eres la reina del amor, una diva sin nombre, un montón de misión Eres a tu razón, con la foto borrosa, un triunfo Eres la reina del amor, una diva sin nombre, un montón de misión Eres factura, cierto, con la foto borrosa, un triunfo Un triunfo, un triunfo, un triunfo, un triunfo Un triunfo, un triunfo Y nos tomamos el tropezito, borrilla en la mesa ¿Qué?